Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos Y esa noche me espera el amor de dulce en la dios En cada mirada por Dios ardía el recuerdo de mi anterior Y por fin he encontrado por siempre la fruta ponedad En la prisión del deseo estoy Y a mi querer va a acabar en la tierra En la tumba que se que me espera Jamás se vio nadie llorar así He tenido un momento precioso Y eso fue la brutalidad Y la ruedera para adentro no Y no querer salir En la prisión del deseo estoy Y la ruedera para adentro no No, 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 no Y por fin he encontrado el camino Para guiar mis pasos Esta noche me espera el amor En tus labios De cada mirada por Dios Arriba el recuerdo en mi interior Y nadar para adentro Y no quiere salir En la prisión el deseo es hoy 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 No sé, no estoy junto a ti